Gracias, señor presidente. Anunciaré nuestro acuerdo con esta PNL porque su parte propositiva coincide plenamente con lo que nosotros decimos en nuestro programa. Nosotros defendemos una televisión autonómica, eso sí, de un tamaño sostenible en todos aquellos lugares donde haya una lengua cooficial. Lo dice el programa. A nosotros nos gusta cumplir con él mismo. Ya sé que a ustedes no, pero es así. No me hagan este tipo de gestos. Hay otro tipo de cosas que debo reconocer que en esta PNL no nos gustan tanto. Tiene que ver con la parte expositiva. Nos generaban dudas, pero nos parece que es esencial ponernos al lado de unos trabajadores que, señorías del PP, creemos nosotros también han sido claramente maltratados y también para denunciar cómo han hecho ustedes el cierre de Canal Now. No podemos estar de acuerdo, como he dicho, en algunas de las cosas de la parte expositiva porque nosotros no creemos que Canal Now deba ser responsable de dinamizar ningún sector. De hecho, lo que ha sucedido es a veces prácticamente lo contrario. Ha asfixiado a parte del sector audiovisual a base de impagos y a base de retrasos en el pago de los trabajos. Y tampoco podemos estar de acuerdo, y esto para nosotros es esencial, en todo aquello que tenga un aroma, y voy a evitar decir otro tipo de palabra, pero un aroma a política identitaria y luego me extenderé un poquito más en todo esto. Me temo que no hace falta muchísimo tiempo para explicar cuál es nuestro modelo. Quizá porque nosotros tengamos otras prioridades. Nosotros, como dije, defendemos un servicio público sostenible que difunda la lengua cooficial. Algo que, por cierto, también hay que decir, se puede conseguir perfectamente mediante aquellas desconexiones territoriales de toda la vida de Radio Televisión Española. Sobre todo ahora que con el modelo digital, Radio Televisión Española tiene muchísimos más canales que antes. Pero, en fin, esta es una elección de gobierno y ustedes hicieron una muy clara. No es necesario, señores del PP, crear los mastodontes carísimos que se extienden por toda España y que buscan algo muy distinto a lo que nosotros defendemos. Así pues, lengua cooficial, sostenibilidad, esto es importante, sostenibilidad, que desde luego ustedes no lo hicieron así, cercanía, porque es cierto que hay temas que no se tratan en los canales nacionales, y desde luego garantizar la pluralidad. Y creo que tampoco es necesario que abunde mucho en el tema. Ustedes no lo hicieron, no garantizaron nunca la pluralidad política desde Canal No. Bueno, me veo obligado, además, y creo que es por responsabilidad política, a decir que esto no solamente ha sucedido en la comunidad valenciana. Hay otros muchos lugares de España donde existen canales autonómicos, por no decir todos, que no cumplen con estas características que acabo de mencionar. Si nos fijamos en los países de nuestro entorno, nos daremos cuenta de lo mal que se han hecho las cosas en todo el país. Repito, un país tan descentralizado como es Alemania, con 16 lander y 80 millones de habitantes, tiene 10 canales regionales. Nosotros, con la mitad de la población, tenemos 26 canales, tenemos más del doble de canales. Es decir, por habitante tenemos cuatro veces más canales autonómicos de lo que tienen los habitantes alemanes. ¿Y qué decir luego, además, porque me parece importante, del tamaño de esos canales hipertrofiados? Señorías, para que una empresa, y hablo de dos ejemplos que le afectan a ustedes, puesto que son dos comunidades en las que gobierna el Partido Popular, cuando en una empresa, como está sucediendo en Telemadrid y en Canal Now, haciendo a la media, se tiene que hacer un ere para echar al 75% de la plantilla y así garantizar su sostenibilidad, es que algo están ustedes haciendo muy mal. Lo repito, nosotros nos gastamos anualmente casi mil millones de euros en estos canales. Por cierto, una cifra parecida a los recortes que ustedes han aplicado en dependencia. Y este modelo de televisiones nos ha generado a todos los españoles una deuda de 1.500 millones de euros. Y aquí quiero detenerme un momento, señores del PP. 1.500 millones de euros. Y de esos 1.500 millones de euros, el 75% corresponde a la deuda que ustedes han generado con Canal Now. Me parece que es absolutamente alucinante la cifra y me parece que es obvio. Y yo desearía escuchar desde aquí alguna responsabilidad, no ya penal, pero al menos política de ustedes y algún reconocimiento de que es obvio que las cosas se han hecho muy mal. Su gobierno valenciano, como digo, ha generado ese 75%. ¿Es así como tratan los recursos de todos los españoles? ¿Esas son sus prioridades? Así han dejado a nuestra comunidad valenciana, señores del PP. Esas son sus políticas de escaparate. Porque aquí viene la segunda parte del problema. ¿Cómo han gestionado ustedes esos canales y, sobre todo, para qué? Y aquí hemos de recordarles, señores del PP, que ustedes han usado Canal Now como su cortijo. Enchufando a quienes han querido y haciéndose una propaganda que, permítanme, deberían haberse pagado con su dinero y no con el dinero de todos los españoles. El PP, aquel partido que decía ser sinónimo de gestión eficiente, deja al Canal Now con una deuda de mil y pico millones de euros y una audiencia, señores del PP, del 4%. Del 4%. Es decir, dejan a Canal Now en la ruina más absoluta. Y, una vez más, en una ruina de la que no se responsabiliza nadie. Pero, claro, yo debo seguir avanzando en la argumentación y ampliar todo lo que estoy diciendo. Porque, ¿acaso el Partido Socialista e Izquierda Unida no hacen lo mismo en Andalucía? Claro que sí. ¿Acaso Convergencia y Unión no usa una TV3 hiperdimensionada para hacer política identitaria, para llegar incluso a fomentar el odio a otros, llegando a utilizar hasta a los niños? Por cierto, hoy se ha utilizado aquí varias veces a los niños también. ¿No cuela Convergencia y Unión o el PSC y Esquerra Republicana continuamente el plano, es el mapa de esos países catalanes que quieren obligarnos a los valencianos o a los baleares? ¿No hace lo mismo el PNV con Euskal Televista? Hasta el secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha decía que el canal autonómico de allí sirve para regionalizar la identidad. ¿Qué estupidez es esta, regionalizar la identidad? ¿Para qué estamos utilizando los canales autonómicos? ¿Qué disparate es eso? ¿Qué hacen ustedes con todos estos canales? ¿Por qué contribuyen todos ustedes formando parte de los consejos de administración? Nosotros nos hemos negado a formar parte de esos, como lo hicimos también con las cajas de ahorros y, por lo tanto, se convierten en cómplices. ¿Cómo se atreven a cobrar de algunos de esos consejos de administración y luego venir aquí a dar lecciones? La justicia, señorías, va a obligar en Baleares a que los políticos que estaban en alguno de esos consejos de administración respondan con su patrimonio. Sí, es cierto. Ojalá eso se cumpla y ojalá se extienda. ¿Podría utilizar, señorías, la misma plantilla de nuestro discurso con las cajas de ahorros o con la justicia para afear su conducta, utilización de recursos públicos de forma partidista, su forma de hundir el sistema por irresponsabilidad, de politizar las teles públicas, de utilizarlas como teles de partido, su nula responsabilidad no ya penal, sino ni siquiera política? Pero quisiera acabar recordando cómo han tratado ustedes, señores del Partido Popular, a los trabajadores de Canal Now. Unos trabajadores a los que ustedes sometieron a una auténtica tortura psicológica con un ERE que se demoraba durante meses y meses y no llegaba hundiéndoles en la incertidumbre. Un ERE que, además, luego estuvo en el TSG, que lo declaró nulo, afeando, además, como se ha recordado ya aquí, su nula intención de negociar. Tras eso, ustedes dejan a estos trabajadores sin su puesto de trabajo, sin vacilar ni siquiera un instante. Nosotros, señores del PP, presentamos una enmienda a la totalidad de su proyecto de ley para modificar la Ley General de la Comunicación Audiovisual. Ahí advertíamos de todo lo que estaba pasando en muchos sitios, de lo que estaba pasando en Canal Now. Con una liquidación ordenada como la que nosotros proponíamos, todo esto que ha sucedido en la Comunidad Valenciana no hubiese sucedido. Nuestro más absoluto rechazo a su modelo, señores del PP, a cómo han tratado a los trabajadores, pero debo decirlo también por responsabilidad política, nuestro rechazo también al modelo de esos extraños compañeros de PNL que hemos tenido hoy. Gracias, señor presidente.